bueno ustedes pensaban que se acaban los vídeos y no iba a haber comida pues se equivocaron todos ustedes, el día de hoy vamos a comer, para esto hemos traído a la la impulsora de este vídeo, la impulsora de este vídeo es megan pero también hemos traído a un amigo mío que es especialista en comer, es josé luís cruces que no vas a mostrar titi? van a probar comidas baratas, comida chévere, comidas que ustedes nunca han visto y al mejor precio a ver chicos estamos para los que conocen estamos en el centro de lima en la plaza san martín específicamente y vamos a comenzar acá nuestro tour gastronómico alternativo le podríamos decir vamos a comer todo lo que encontremos en la calle todo lo que podamos comer y cosas que hace mucho quería probar y que de alguna manera viviendo acá no las probaba porque las tenía en la mano siempre cosas que una las tiene y nunca las pruebas y cuando se va las extraña y ese es mi caso bueno acá estamos acá de fabricante de sabores acá en caravaya 500 508 más que todo vamos a ver lo que es entrada todas las entradas como huevo la rusa o papa la honcaína todo todo lo de acá es buenazo absolutamente rico y además que es barato acá estamos como comenzamos de partida acá ya terminamos allá pero acá se va a comer se va a comer bien rico acá el nombre fabricante de sabores no se puso gastronómico de los procesos el nombre y un plato de acá que se llama obviamente en tantas se llamaba aeropuerto que yo voy voy a la manzana la que rico que estoy comiendo está bien porque a mí me encanta la mayonesa no a ver lo que está comiendo titi es papá la guancaina megan está comiendo algo que yo que hace mucho no he probado que juego la rusa y yo he pedido popa que es una salsa parecida a la guancaina pero es con maní no qué tal es una combinación de la cucharada no parece que una vez que ya está todo procesado that's amazing cuánto está cada plato 450 más bien lo vale son dos papones con tu huevo con tu salsa además te dan salsa adicional te recomiendo que es el manjar y el chocolate y es buenazo, vas a probar, es un churraso así, parece un pan baguette ya, es lindo el centro de lima, chicos, estamos, donde estamos Titi? que tal Henry? donde estamos? acá en el centro de lima, aprovechando el sol y que hemos comprado? un churro de San Francisco bueno, el churro, este churro de acá es súper conocido en el centro, no? es bien conocido no son de la máquina un pan, exactamente, relleno parece un maguetino, pero que está como frito pero me parece loco, mira, yo soy peruano, pero me parece loco que nunca había visto que haya con crema pastelera porque normalmente es con manjar si? muy bien sí un maguetino mmm que tal? mmm va a la crema la crema pastelera va muy bien se me cierran la boca ¿sabe que me parece? ¿sabe que me parece Henry? el centro de lima puede ser de los lugares más conocidos de la ciudad pero tiene comida bien barata ha tratado 2 soles 50, no? 2.50 y esto con helado diría? sí, pues sí, no, con helado, no? mmm ya tengo que encontrar más combinaciones de la crema no, con helado no, con helado no, con helado no, con helado pero no, con helado es que es un mercado icónico todo lo que tú quieras por acá encuentras de lo que son ceviches acá en ese sentido estamos acá en comida amazónica para que me dan pruebe pero acá encuentras de todo el lugar donde tú necesitas comer de todo un poco es acá en el mercado de marina de todas maneras entonces estamos haciendo que no recomienda si mañana de visita porque mañana llega el personal yo como y llegan más productos no solamente queremos comernos que si quieren pueden ver ahí está el ñañito el ñañito el ñañito quien es el ñañito? el ñañito soy yo y eso para qué sirve también lo para la garcita que se ponga acá 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 ya la vio el ñañito es servido este es el tácacho mixto ñañito guava esta la maravilla y como huele al moh y tiene esta maji o tecito ponen la salapita no? Sí, es como que es una base de patacón frito, es plútono frito en cual lo chancan y si ves por acá tiene pedazos de chancho y le echan esto aceite y le echan grasa de cerdo para que compacte y para que sepa bien también. Esto de acá es chorizo regional y esto de acá es cecina ahumada, cecina es carne seca, carne seca de cerdo ahumada. ¡Ay qué rico! El trocito de cerdo que tiene, entonces se come así, un poquito de eso también. Un tostinosa crocante dentro. Está muy bueno, está bien. ¡Wow! Bien saboroso. Esta es la que tu dices Esta es de camote, verdad? Ya, denme una yuca y una bombita por favor Gracias Bueno lo que puedo decir de la yuca es que ha subido Porque antes yo lo compraba a 50 centimos a 1 sol y ahora está a 2 soles 50 Acá, muestra la yuca Kitty, no está hecho de yuca No, lo increíble es que no tiene nada de yuca Antes yo pensaba que le hicieran yuca porque también hay harina yuca Pero no, solamente es harina nada más Creo que es por la apariencia, que parece una yuca frita, por eso le dicen yuca Está calentita Si Sí, está rico Llegan con la yuca Cuando uno se va al colegio, caminando Pero eso es como una naranja Es bombita de camote Bomba Hay algo adentro Sí, es rico ¿Qué es lo que tiene adentro? El mismo camote Con lo que no se termina de hacer por dentro Ah, qué rico ¿Qué bueno? Con las palabras ¿Dónde está? ¿1.30? Ya, papá Porque es más suave Es tu cámara, qué elegante ¿Para qué la pongo así? Para que pongas ahí una tablet, un celular, pones paradito Para ver tu televisión Mira, conozca loco No, aquí ya lo tengo Pero uno más llévate para regalos Claro Sí, claro Socio Chochas, cómete Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Estamos ahora en Breña Barrio donde nací Exactamente la avenida Venezuela Es como la quinta avenida de Nueva York La avenida Venezuela es para Breña Acá puede encontrar absolutamente de todo Y para aligerar la comida que hemos consumido en este video Estamos buscando una bebida caliente que se llama emoliente Que todos los peruanos la conocen Y la tomamos mucho en invierno Pero la tomamos todo el año, la verdad ¿Qué fruta es la que está arriba? ¿Manzana, no? ¿O membrillo? Membrillo Sí, membrillo, claro Hierve con membrillo No, es que siempre he visto que Canela, que le hago olor El emoliente culturalmente es una de las cosas que a mí me encanta Que se toma Lo puedes tomar en la mañana, en la noche, en la tarde, no hay hora Normalmente salen en las mañanas y en las noches, ¿no es cierto? No encuentras mucho en la tarde Como cuando hay temporada Toda la temporada del año se toma Y es un... Te venden también quinoa, te venden maca Te venden muchas cosas aquí Es como si fuera un restaurante movible Es delicioso ¿Cuánto está? ¿Un sol cincuenta? Cincuenta cada uno A mí, me encanta El emoliente Está súper rico Siente bien saludable con eso, ¿no? De sangre Tomé Tomé, me está pidiendo yapa, ya sabe Él no Gracias Bueno, normalmente las señoras que venden emolientes Te hacen siempre un poquito de más Y te dan algo que se llama la yapa Que es el extra, es lo que sobra Pero yo me olvidé ya de pedir Y Megan se acordó Y le pidió la yapa, señora La yapa le hizo Le dio su yapa Ahí nomás nos queda, mira Ahí Ahí ¿Me puede decir así en general Cómo se hacen los picarones? No diga sus secretos, solamente Ah, ¿cómo se hacen? Sí Bueno, acá en Perú estamos acá Cada mañana una señorita Probando los picarones Que están hechos de jamote Y de zapallo Son tradicionales acá en nuestro país Tiene levadura, tiene anís Tiene vainilla Tiene muchos más ingredientes especiales El truco que no se puede decir Que encaja Y aquí estamos Y eso es arte, mira cómo le hace Es un arte, sí La burbujita Es difícil, ¿no? Sí Y aquí para que no se pegue la masa Es agua con sal Agua con sal para que no se pegue la masita Agua con sal Ajá Para que no se pegue la masa en la mano Y acá está el truquito Para que no se cierre el picarón Y luego es acompañado con una miel De hoja de higo Con chancaca Con cáscara de piña Con cáscara de naranja Canela Cravo de olor Y un poquito de azúcar Porque hay muchas personas Que no pueden comer mucho Por la diabetes Ahora le agregamos un poquito más de chancaca Ese es el punto final Es el... Aquí está La mielcita de hoja de higo Aquí le ponemos un cartoncito Ya Es un... Un cartón Secreto de la abuelita Para que el aceite se mantenga clarito No se negre ¿Qué pasó? ¿El peru se come mucho? Tanto ¿Y tú no puedes más? Chicos Tenemos una... Un pequeño problema Que comienza con M Y termina en Egan ¿Qué? Tienes que probar Henry, ¿qué querés o...? Ahora no es rico Es tan rico Está bien rico Prueba, mira Un cachito, un cachito Mira, está borracha de comida Toda la comida es rica La mayoría Solamente tú estás buscando la comida Que siempre te cambie la vida Uy, este es el mejor que he probado Que es muy difícil encontrarlo A estas alturas Porque toda la comida Es rica en general Esa está delicioso Es delicioso ¿No? Mmm Mira la sucia Wow Me gusta el anís Y el anís Anís, leche ¿No? Hoy ya hemos comido harto Y a ti ti Esta maravilla ¿Qué tiene? Este es un chaufa Que es a base De cecina De chorizo Y de plátano ¿No? Es bien saltado al wok Como has visto Tiene lomo saltado Que lleva papas rosadas Crujientes Con lomo Saltado al wok Cebolla a tomate Y decoramos con cebolla china Y aquí Esta es una base De arroz amazónico también Como te comentaba Es una tortilla húmeda Y en la parte de arriba Tenemos alitas Barbecue picantes Al estilo los jefes ¿Qué es? ¿Qué es? Si está feo De repente ya ves Porque está nervioso Que rico Mmm La carne Wow Sí ¿Te gusta? Mmm Wow Va bien con el chaufa O con arroz blanco Nunca me piden arroz blanco Una vez que la serví así Nunca más me pido arroz blanco Mmm Yo tengo hambre Y está abierto Mmm Mmm ¿Entiendes? Guarda que estos son hot barbecue Mmm O sea, mi estilo No saben como Quizás no Ya son usadas Yo soy listo Con mis manos Sí, con las manos Obvio Esto trata de comerlo La tortilla junto con el arroz Mmm Mmm Wow Una belleza La verdad Wow La tortilla La tortilla ¿Cómo la haces? Así como eso Bueno chicos Ya se habrán dado cuenta Que no podemos más Oye, tienes comida Estamos en los jefes 4, 5, 3 El Pilcomayo en Breña Si quieren venir La comida es súper buena La carta es generosa Y el chef Es de mis mejores amigos Así que Mucha confianza Y recomendación Titi despídete Y de mí también Y yo no conozco a él Hasta hoy día Nada fuera antes Pero ya Sí, mi amiga Mi amiga Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Henry Se ve que nos conocemos años Y nada Invitado Yo estoy deteniendo Delivery Me encuentran En Instagram Como Ches con Barrio Y también Como Arroba Los jefes lima ¿No estaba llena? Nada Muchas gracias Está comiéndome ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?